La Policía Nacional entregó un balance positivo con relación al comportamiento ciudadano durante la celebración de la Navidad en Sonzón. Muestra de ello es la reducción de las riñas callejeras, las cuales durante estas fechas se presentan con mayor frecuencia a causa del consumo excesivo de bebidas alcohólicas. No se presentaron casos de connotación, se disminuyeron los casos de riña, los casos de intolerancia, se puede decir. Prácticamente el día 24, amanecer del 25, todo transcurrió con normal calma. Felicitar a los ciudadanos del municipio de Sonzón por este comportamiento y esperamos que el fin de año también se comporten de la misma manera. El comandante encargado de la estación de policía, Sonzón, también se refirió al uso de la pólvora durante estas festividades. A pesar que la Administración Municipal, la Secretaría de Salud y la Policía Nacional vinieron adelantando diferentes planes de prevención y educación para evitar que las personas del municipio utilizaran la pólvora para estas festividades de Navidad y fin de año, se pudo escuchar en el municipio algunas detonaciones, no fueron muchas afortunadamente, los cuales una vez se tenía conocimiento, el cuadrante iba a acudir para verificar la situación. No se presentaron quemados, gracias a Dios, durante estas festividades y se invita a la Comunidad General para evitar esta situación, que no se vayan a presentar quemados con pólvora, que no tanto afecta solo a la comunidad como tal, sino también a los animales, como si es bien cierto que se ha establecido que tanto los seres humanos como los animales se ven afectados con la situación de la pólvora. Por eso invitarlos a evitar en lo posible quemar pólvora en las festividades de fin de año. Durante estas festividades no se han presentado todavía casos de incautación de pólvora en el municipio. En cuanto a resultados operativos, se logró la recuperación de maquinaria hurtada en zona rural del municipio. El personal de la estación de policía, el cuadrante único del municipio, dio como resultado operativo la incautación de dos electrobombas que fueron hurtadas en una finca, las cuales fueron encontradas en el sector de Buenos Aires Alto. Estos elementos habían sido hurtados de una finca en el sector rural. Gracias a información oportuna de la ciudadanía, se logró realizar la recuperación de estos elementos. De igual forma, se dio captura a un individuo por el delito de violación a domicilio. Gracias. Gracias. Gracias.